Hace unos días no puedo dormir Porque una voz solo mola de ti Es una sensación que no sé cómo explicar El tiempo me tomó por sorpresa Las fotos rondaban mi cabeza Quizás pronto pueda conocerte y ser testigo De esa carita tan angelica De esa mirada que me va a matar Y yo no quiero verte llorar No, no, es que te pienso de más No sabes cuánto yo daría Porque estuvieras conmigo Recorriendo el horizonte O volando en el abismo Enseñándome las cosas Que nunca pude aprender Bailar hasta que amanezca Elogiando toda Esa sonrisa tan angelica Esa mirada que me va a matar Y yo no quiero verte llorar No, no, mejor vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Tú me haces volar No lo puedo explicar El corazón parece que me va a reventar Es un sentimiento tan natural Que no quiero que se acabe jamás Yo sé que me has entendido No es casualidad que tiene que ser lo prohibido La emoción me está abrumando Y solo quiero ver Esa sonrisa tan angelica Esa mirada que me va a matar Y yo no quiero verte llorar No, 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 mejor vamos a bailar Y yo, oh, oh Y yo, oh, oh Y yo, oh, oh Y yo, oh, oh Y vamos a bailar Y yo, oh, oh Ay, tú me gustas Y yo, oh, oh No, 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 no Y vamos a bailar Báilame, muévete No pares el ritmo apenas empieza Báilame, muévete Oh, oh, oh Vamos a bailar Ay, me gusta como bailas Con esa carita hermosa Ay, me gusta como te mueves Báilame, muévete ¡Suscríbete al canal!